Anual Doble A podría estar inquieto por la seguridad de su hija, considerando los incidentes de violencia en los que estuvieron involucrados su ex Jailin y el rapero Tecasi69. Hace unos meses, Jailin publicó en su Instagram una serie de fotos y videos en los que denunciaba a Tecasi69 por una supuesta agresión física. Seguido a esto, el rapero subió un par de videos en los que dejaría ver que los actos de violencia también venían de parte de la cantante. Posteriormente, la cantante de Chivirica pasó algunos días en prisión como consecuencia de la denuncia presentada por su pareja debido a lo ocurrido. No obstante, fue liberada al día siguiente tras abonar una fianza de 9 mil dólares, es decir casi 200 mil pesos mexicanos, monto que Tecasi afirma haber contribuido a pagar. Por si eso no fuera suficiente, el miércoles 17 de enero el cantante fue llevado al Palacio de Justicia de República Dominicana, donde permanece detenido ahora por una denuncia que fue impuesta por la madre de Jailin, Wanda Díaz, que lo acusa de la posible agresión física contra la artista. Los documentos de esta querella explican que, al parecer, él intentó ahorcarla. Intentó lanzarla de un segundo piso. Le escupió la cara. Le dijo que sin el ella no era nadie y cuando la denunciante quiso defender a su hija Jailin, Tecasi 69 la habría empujado mientras la amenazaba con proporcionarle golpes. Tecasi lleva días tras las rejas y las autoridades piden un año de prisión preventiva. Falta que el tribunal emita la sentencia sobre el caso del rapero. Anuel Doblea pediría la custodia de la hija que tiene junto a Jailin, Catleya, después de los conflictos que han marcado la relación de los cantantes en los últimos meses. El artista puertorriqueño Anuel Doblea estaría pensando en solicitar la custodia de su hija, fruto de su relación con la cantante dominicana Jailin la más viral, con el objetivo de garantizar su seguridad. De acuerdo con una fuente consultada por el programa, En Casa con Telemundo, Anuel Doblea está preocupado por su hija. La bebé estaba bajo el cuidado de su abuela Wanda Díaz, pero cuando ella puso la denuncia en contra de Tecasi, Jailin decidió quitarle a la niña. Esto mantiene preocupado a Anuel Doblea quien, según el programa de Telemundo, se mantiene en contacto con Wanda Díaz y le ha ofrecido un equipo de escoltas. Jailin arremete contra Anuel Doblea. La cantante dominicana Jailin la más viral respondió de manera contundente a las críticas de Anuel Doblea y aquellos que ponen en duda la seguridad de su hija. Y es que en programas de República Dominicana, se ha cuestionado la seguridad de la menor, quien está por cumplir un año, argumentando que la relación violenta que Jailin mantiene con Tecasi pone en riesgo a la niña. Mi hija está mejor que todo el mundo. El otro dando like a la mierda ahí, ni sabe cuánto calza su hija, que venga y la busque entonces, porque cuando estuve sola y tuve una amenaza de aborto, yo no vi a nadie ni él apareció. Jailin la más viral.